Sé que nunca más, ¿cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aroma? Se una ve en mis brazos, el sabor de tu boca. Cada piba que pasa, como en aquel verano, y tu voz y tus brazos, no olvidarán de mí. La, 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 la... No hay un poquito. La, 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 la. Les digo a mis brazos, ¿no? ¿Eso es así? ¿Y también está ahí, por ejemplo, no hay un poquito. Se me equivocaba. La, 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 la... ¿No? ¡Gracias!